En otro tema, el sector empresarial del país espera que las exportaciones de distintos productos repercutan de manera positiva en la economía nacional. Se estima que el nivel de exportaciones de Guatemala en territorio internacional muestre un leve aumento al final del año. Para la Asociación Guatemalteca de Exportadores, el involucramiento de algunos productos nacionales que no eran permitidos en los Estados Unidos es un avance positivo. La meta planteada al inicio de año supera los 10.7 millones de dólares como una medida alternativa al mercado, que podría generar mayores ganancias. En los productos que serán enviados resaltan varios artículos necesarios para la elaboración de ponche y tamales que son peculiares en la época navideña. Estamos muy contentos que Estados Unidos nos abre las puertas de ciertos productos ya en frescos como pacaya, florizote, chufle, para el mercado nostálgico de Guatemala y también de los centroamericanos. El monto de las exportaciones todavía no lo sabemos, pero sabemos que ahorita toda la cadena productiva puede integrarse a las cadenas con los exportadores para comenzar a sembrar estos productos en gran escala y poderlo exportar.